Hola amigos de JM Pro, el día de hoy, viernes 11 de agosto, les tengo preparados cero cursos gratuitos distribuidos en todo el oeste de Carolina del Norte. True Ridge está brindando ayuda e información a los alumnos de tercer y cuarto año de secundaria sobre el programa La Promesa. Solo necesitas contactarlos al 828-205-1170, 828-205-1170 o visítalos a la 110 Edney Street, Suite A, Hendersonville. Firestorm Books and Coffee el día 19 de agosto realizará un evento virtual denominado Man-Made Constellations 2023, cuyo ponente será Misha Lazara, autora y educadora. En este evento, Lazara mostrará cómo nuestras creencias ideales e intereses no tienen por qué conducir nuestra escritura de ficción hacia la pedantería o el dogmatismo, sino que pueden guiar nuestra narración a una mayor profundidad. Centro Unido Latinoamericano, en colaboración con McDowell Tech Community College, estará brindando clases de GED, inglés y computación. Para más información, llama al 828-652-0727, 828-652-0727. Hola Carolina, en colaboración con Mountain BizWorks, realizará clases de planación de negocio. El taller consta de seis semanas e inicia el 31 de agosto de 2023 mediante la plataforma de Zoom. Para aplicar a beca o descuento, llama al 828-253-2834, 253-2834. Buncom Partnership for Children, el día 18 de agosto, realizará una capacitación sobre métodos creativos abiertos a partir de las 9 a.m. Para mayor información, llama al 828-285-9333. Centro Unido Latinoamericano, el día sábado 8 de octubre, realizará un evento festivo denominado Fiesta de Verano en la Piscina. La entrada es gratuita, pero con cupos limitados. Para mayor información, llama al 828-652-0727. Y esto fue todo en nuestro bloque de recursos. Si conoces algún evento o festividad en el beneficio de nuestra comunidad, no dudes en escribirnos. No olvides visitar nuestras redes sociales y suscribirte a nuestro canal de YouTube. Somos JM Pro Community Media. Gracias. 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 Gracias.